40.000 turistas espera recibir la región Lambayeque durante el feriado por fiestas patrias, según el gerente regional de turismo Julio Fernández Alvarado. Bueno, estamos proyectando unos 40.000, pero podría ser un poco más dependiendo cómo esté, porque como ustedes deben saber, el turismo es un tema muy dinámico. Los días van variando, van cambiando dependiendo de las tendencias. Entonces, por lo pronto es lo que estamos proyectando. Esperemos que eso mejore para bien con la estrategia de conferencia de prensa y de impacto que vamos a hacer en Lima y también acá en la ciudad de Chicla. El funcionario sustuvo que para esto se fortalecerá los atractivos turísticos que tiene nuestra región. Para esto se expondrá toda la riqueza arqueológica y cultural en la capital. Bueno, la proyección es mayormente el tema del mercado al cual nosotros estamos apuntando. Lima tiene una población de más de 10 millones de habitantes y como tal hay mucho interés justamente en el norte, porque obviamente la ciudad de Lima siempre trata de dinamizar su posibilidad de desplazamiento. Lima es una ciudad emisora, es cierto, tiene una gran capacidad la población dependiendo del tipo de nicho económico en el que sea, por ejemplo, si estamos hablando del distrito de Miraflores o San Borja, obviamente su nivel de gasto, su nivel de compra es mayor. Entonces nos interesa apuntalar a los distritos, obviamente que tienen un mayor impacto obviamente en el tema de su disposición de venir a la región de Lambayeque. Señaló que Lambayeque es rico en gastronomía, clima, paisajes, playas y otros atractivos que el turista necesita disfrutar este feriado de fiestas patrias. Por supuesto, ustedes saben que a las personas se les conquista por el paladar y todo lo que obviamente es rico y agradable y obviamente se va a tener un resultado positivo. El ministro que estuvimos el día de ayer reunidos en Lima por el GORE nos manifestaba y reiteraba acerca de que a nivel de la percepción del turista que viene a nuestra región de Lambayeque, uno de los principales elementos es la gastronomía. O sea, la comida verdaderamente es importante aparte del trato que le da el lambayecano. El lambayecano es fraterno, amistoso, es una persona muy fraterna. Entonces esos son elementos y valores agregados que fortalecen el tema del turismo obviamente aquí en la región de Lambayeque. Señaló que el mes pasado se ha registrado una caída en el flujo turístico, sin embargo, la llegada de 28.000 visitantes a los museos permite que los índices mejoren con todas las actividades que tiene Lambayeque para el 28 y 29 de julio.